¡Hola, hola! Antes de comenzar este video, quiero aprovechar para felicitar a Sandy Toledo por su cumpleaños. Muchísimas gracias por apoyarme siempre, eres súper linda. Y qué mejor para celebrar que unos riquísimos y divertidos fakers arcoiris, que aunque parezcan difíciles de hacer, para nada lo son, son muy sencillos y estos son los ingredientes que ocuparemos. Una taza y media de agua calientita, una cucharada de azúcar mascabado, cuatro tazas de harina, dos cucharaditas de sal de grano y una cucharada de levadura. Lo primero que vamos a hacer es agregar el agua, el azúcar mascabado y la levadura en un recipiente grande y luego lo vamos a batir con una palita y lo vamos a dejar reposar durante unos 5 minutos aproximadamente. Y ya que reposó, agregamos las 4 tazas de harina y la sal. Perdón por el cambio de luz, pero el día estaba muy muy raro. Ya que tenemos todos los ingredientes en el recipiente, vamos a mezclarlos muy bien hasta conseguir una masa. Pero si no quieres batirlo así a mano, puedes utilizar una batidora con esas aspas que nunca se usan, que son para masa. Y ese dato yo lo descubrí muy recientemente. Ya que está bien mezclado, vamos a unir toda la masa para poder pasarla a una superficie plana y seguir amasando con las manos. Y ahora vamos a amasar hasta que tengamos una masa como elástica, pero suavecita y consistente. Y si no les queda enseguida, no se preocupen, ustedes sigan amasando que les va a quedar. Y de la bolita de masa que nos quedó, vamos a dividirla en 6 con un cuchillo. Y sinceramente esta es la única parte difícil. Vamos a ponerles el colorante. Yo aquí estoy usando de gel, lo cual no les recomiendo. Es mejor utilizar líquidos, se pinta mucho más fácil. Y esto es porque es un poco difícil integrar la masa con el color. Ya utilizando colorantes líquidos, se vuelve más fácil. Y ya que tenemos los colores que elegimos, vamos a ponerlos sobre un plato o charola con un paño húmedo encima. Y los vamos a dejar reposar hasta que doblen su tamaño. Es muy importante que el paño esté húmedo para que no se vaya a resecar la masa. Y con esas bolitas de masa, vamos a ir creando unas como laminitas rectangulares, que vamos a ir poniendo una encima de otra, como creando un sándwich multicolor. Y por favor, ignoren mis manos que para este punto están de todos los colores gracias a los colorantes. Y de nuevo, vamos a cubrir este sándwichito con un paño húmedo hasta que doble su tamaño. De preferencia, en un lugar en el que no le dé mucho el frío. Porque este tipo de masas se esponjan mejor en un ambiente cálido. Con un cuchillo filoso, vamos a ir cortando rebanadas como de un centímetro y medio más o menos. Y esa rebanadita, la vamos a ir estirando y girando para que se vea más bonito el bagel. Y luego, la vamos a enredar sobre nuestra mano y vamos a unir las orillas. Y si no quieren pegar las orillas del bagel a la hora de formarlo, puedes cortarlas para quitar esa parte seca. Y de esta receta, deben salir aproximadamente 6. Y en una ollita, vamos a poner a hervir agua mezclada con 2 cucharadas de azúcar mascabado. Y ya que está hirviendo el agua, vamos a meter los bagels uno por uno. De cada lado, vamos a dejarlos 2 minutos. Y de preferencia, hay que sacarlos con una de esas cucharitas que tienen hoyos o con una espátula. Esto es para que escurran el agua y no queden húmedos. Y luego, los vamos a meter al horno que debe estar precalentado a 220 grados centígrados de 20 a 25 minutos. Y ya que tengan un tono un poquito dorado, vamos a sacarlos. Y así es como nos deben de quedar. La verdad, se ven padrísimos y están muy ricos. Y partirlos a la mitad es genial porque no sabes qué formas vas a encontrar. Y si quieres hacerlos aún más ricos, acá te enseño con qué los rellené yo. Simplemente hay que agregar queso crema y azúcar glasa al gusto. Luego, lo vas a mezclar todo muy bien. Puedes hacerlo con un tenedor o con una batidora. Partes tus baggers a la mitad, los untas con la mezcla que hicimos, les espolvoreas chispas de colores y listo. Tienes una comida que nadie se negaría a comer ya que se ve súper bonita. Y bueno, espero que se animen a hacerlos y que les haya gustado este video. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y si se puede, dejar un comentario. Eso me encantaría. Y antes de que se vayan, quiero aprovechar para mandarle un saludo a Pameae y también dejarles un pedazo del video que me mandó una chiquita de una agenda recetario que hizo inspirada en mis videos. Vienen los pedazos de escudernos. Acá le puse un sobrendillo que me encanta. Estas partes, con estas adhesivas, stickers, acá puse los stickers y acá dice recetas. Acá, por ejemplo, le tengo ya una receta de lomo a la pimenta con papa. Acá ya está poniendo la pizza 환�baianna. Vienen las recetas que son estas de cuadriculas y las otras que son ya. Acá está mi agenda Con estas plumitas Y dice Después hay estas Pues si ustedes gustan Mandarme fotos o videos de lo que han hecho Yo encantada lo recibo Y si puedo lo comparto aquí en mi canal Y acá les dejo mis redes sociales Por si gustan seguirme